Julián Román, bienvenido, me encanta saludarte, quiero saber un poquito de esos inicios tuyos. Tú empezaste desde que estabas chiquitito de la mano de tu papá, el primerísimo actor, Edgardo Román. ¿Lo mirabas a él y querías ser actor? ¿O cómo fue estos inicios tuyos en la actuación? Sí, tiene mucho que ver. Yo lo acompañaba a sus clases, él dictaba clases en la escuela del distrito y aparte era actor del TPB. Entonces, pues yo, sobre todo en vacaciones, yo me iba todo el tiempo con él, a sus ensayos, a sus montajes. Y pues crecí viendo a adultos jugando a maquillarse, a cambiarse acerca, a construir personajes. Y fue como inevitable que me gustara mucho ese mundo y obviamente desde muy pequeño le dije, ay, a mí me gusta, yo quiero y empecé a estudiar desde muy pequeño, desde los seis años empecé a estudiar actor. Hablaste con tu papá en Guajira y ¿cómo fue la experiencia y en qué más otros puntos has trabajado con él? Mi papá en Guajira fue muy divertido, pues vivimos en la Guajira, entonces yo estaba en una época insoportable de fiesta, él estaba en una época de súper tranquilidad, entonces se invirtieron los papeles. Mi papá era el más juicioso y yo me la pasaba enfiestado, yo casi no grababa, entonces me la pasaba en la Guajira, en Riohacha, ya me sentía el más guajiro. Con mi papá en televisión hemos trabajado en muchas cosas, pero sobre todo en teatro. En El Hijo de Nadia mi papá también hizo un personaje, en Por qué Diablos trabajamos juntos, él ahí hacía la mano derecha del personaje de Víctor Mayarino y yo era como el malo. Entonces teníamos como muchas escenas juntos y en teatro, pues bueno, en el TPV, en el Teatro Nacional, hace dos años en el Colón con el Crimen del Siglo, nos hemos encontrado muchas veces. ¿Cómo recibiste estos premios tú para tu carrera actoral? Pues los premios son muy importantes, sobre todo si no los buscas, o sea, que no sea la meta, porque cuando tú tienes metas tan cortas, pues creo que tu carrera se acaba o tú te aburres. Si tu meta es, yo quiero ganarme un India Catalina, entonces resulta que te lo ganas y ¿ahora qué? ¿Qué sigues? O sea, ya llegaste a tu meta. Eso me lo enseñó mi papá, entonces como que yo no quería, no es que no quisiera, sino no pensaba en los premios, sino yo lo que pido siempre son personajes que me incomoden para poderme divertir. ¿Cómo ha sido ese trabajo en equipo? Mira, yo soy muy respetuoso por ese tema por varias razones. Primero porque hablar de la gente que uno quiere a veces suena un poco pretencioso, es como cuando a mí me preguntan que a mí quién me parece el mejor actor, pues yo digo que a mi papá, que realmente me parece, que he trabajado con él porque lo conozco y sea la clase de actor que todavía es incierto, todavía pues lo de siempre, existen las posibilidades de hacer cosas, pero pues hasta que, eso también me lo enseñó mi papá, eso hasta que usted no esté grabando, no esté ensayando, usted no puede decir nada. Pues a todos los amigos de Carlos Ochoa y sus novelas, gracias por estar ahí. Ay, Carlos, mi hermano, yo, los materiales que usted tiene y que monta, que yo no he visto en mi vida, es maravilloso. Los mejores TVT creo que los he sacado de ahí porque están increíbles y pues por eso mismo yo creo que la gente está pegada a tu canal y te consumen y te creen y te quieren tanto, como te queremos varios, por tu respeto y por todo el amor que se te ve en tu trabajo. Julián, Román, gracias por estar conmigo, sabes que también te admiro, te quiero mucho, te mando un abrazo virtual, yo soy Carlos Ochoa, hasta la próxima.